ahora sigue el reportaje de los caribes estamos llegando a francia ya hemos visto vemos ahí al fondo vamos a intentar un zoom de estos ahí al fondo la desierade la primera isla que vimos siguiendo ahí todo el fondo se distingue muy difícilmente guadalupe la guadalupe ah la guadalupe que serán estos tres es difícilmente si la guadalupe y ahí al lado les iles de petite terre la terre de haut y la terre de bas con el faro estamos dando la vuelta a esta isla para poder llegar a guadalupe un poco de generador para la energía de esta noche la tripulación ahí cogiendo fuerzas para la última noche de guardia y ahí todo al fondo la isla de mar y galanz mar y galanz la belle isla como si ya estuviésemos acostumbrados a ver islas por todas partes nos recibe el mal tiempo un poco eh un poco mal tiempo un poco buen tiempo un poco de todo pero ahora vamos con una vela solar a genova abierta para poder dar la vuelta a esta isla para poder dar la vuelta a esta isla no solo el azul esta muy bien y tambien escuchando musica del caribe bueno mas bien la radio a ver si se pueden oir hola hola ya no tenemos tantas cosas para comer eh mira pobre hombre chocolate de cena esta comiendo chocolate tambien la ha comido de desayuno y tambien para comer que duro y aqui el capitán el capitán si que sabe vivir no le importa son otros dias que nos regalan a ver como todavia queda un poquito de chorizo al final no? si el tesoro de victor el tesoro de victor muy agradecido nos ha salvado ya ves ahora es pasta con chorizo no hay otra pero ya esta bien eh has filmado el camarote de atras ah no vamos a pasar ahora nos invita el capitán en su camarote lo voy a seguir ah bueno esta un poco de desorden pero pero es normal es la travesia pero ahora ya si que se ve bien ah mira estamos los dos ahi que tal muy bien ah mira wow con esa ventana y ahí con banjo que la voy a la voy a probar la primera vez a llegar a punto bueno ya seguiremos el reportaje super content de la guadeloupe 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 on arrive en france allez la guadeloupe ici le baleine on arrive sortez le champagne a plus tard a plus